¿Qué es la subsecretaría de la dirección de deporte? La comida, la cena y bueno, estar al lado de ellos en todo lo que necesiten. Lo que queremos es esto, que el ciclismo de ruta vuelva a ser lo que fue. Hoy por hoy el MTB se ha llevado a mucha gente, cuesta desarrollarlo y estas vueltas se hacen muy bien para que otra vez el ciclismo de ruta vuelva a resurgir. Mira, la verdad que para nosotros siempre es importante tratar de estar cerca de todo tipo de eventos, especialmente los que tienen que ver con el deporte, porque sabemos que el gran aporte que hace a la comunidad, especialmente a la juventud, el deporte y para nosotros es muy importante. Así que dentro de lo posible siempre tratamos de estar brindando nuestro apoyo en lo que se pueda, desde la logística, desde la comunicación, desde todo lo que esté a nuestro alcance, pero también convencidos de la importancia de este tipo de pruebas. Hay una prueba tan tradicional en el ciclismo como es la Vuelta de Mendoza. En cualquier momento, otra noticia 10.